Hola, ¿cómo están? Yo soy Arturo Maximiliano García y quiero compartirte una decisión muy importante que he tomado el día de hoy. Decidí registrarme como precandidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Morena con toda responsabilidad. También con todo reconocimiento para los fundadores del partido, para aquellos que han construido ladrillo por ladrillo lo que es hoy este movimiento. Celebro también la apertura democrática que tienen para permitirnos a todos los que no somos militantes del partido el poder acceder a este anhelo. Es momento de construir, es momento de sumar esfuerzos, de sumar ideas, de sumar talentos, de sumar luchas para alcanzar ese bienestar que requiere la población en todo este país y, por supuesto, en el Estado y el municipio de Querétaro. Comparto tres pilares fundamentales con esta transformación que se ha venido dando en estos últimos años. Lucha contra la corrupción, austeridad del gobierno y disminuir la gran inequidad que existe en este país. Estoy listo, estoy preparado y estoy convencido y te comparto mi anhelo, mi sueño para trabajar juntos. Muchas gracias.